¡Suscríbete al canal! 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 Número 10 se levanta de nuevo, no es nervioso en esa ocasión, y seguramente Barcelona está en el camino de 3 puntos ahora. Tienes que obtener dos golpes, Franos Strieber, Teng Fuse. El partido de todo el partido de Arsenal va a dar, 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 va a dar. A chance for his sixth league goal of the season, clips it up and beyond the dive of Dmitović, made it look so easy, and it's 1-0 to the home side. He barely needed a run up there Leo Messi, barely needed a back lift either. It's 1-0 to Barcelona. It's 1-0 to Barcelona. That is 1-0. Y there's win a großen League goal.